Y onda gente estamos en un video mas por el canal y estamos de vuelta con esta serie de la concesionaria que tenemos ya bien perrona con pedrín papelio aquí tranquilito de la vida ganando milloncitos y pues tenemos 3 millones en el banco en este momento muchos dicen que cuando se va a acabar esta serie en la episodio anterior dije que se va a acabar cuando tenga todos los pinches legendarios wey todos los legendarios pero pues no nos ha salido ni uno solo wey así que échenle ganas eh wey porque no salieron 3 carros ahí cuando yo los quité me robaron 7000 un carro de 7000 y esta vale lo mismo verdad bueno estos carros son los que ahorita están saliendo un chingo los toyotas estos 58 estos perros a veces como que quieren vender wey ay no lo puedo mandar tengo lleno ahí el concesionario estos valen dinero el wagon no mames vale dinero el wagon wey pinche wagon yo pensé que no valían 36 wey ahí está ni modo que no tienes un chingo de millas pero y este es el clásico wey un fiat 189 lo podemos examinar aquí si se ve si el carro está dañado pues no se ve que esté dañado wey o sea 150 con que no le de un pinche millón wey que me ha pasado me ha pasado no que le de un millón pero si que lo venda a menos también este 47 47 10 mil menos wey ni tu ni yo perfecto solo tenemos 1 2 3 4 wey 4 vamos a desocupar las grúas y otro nos lo traemos corriendo wey o sea nosotros manejando más de uno va a decir corriendo a nada más empezamos a meter otra vez carritos que ya están arreglados wey wey que al chile al chile la neta para ser honestos me arrepiento de como hicimos esto todo cerrado y si o sea se ve se ve chingón pues está chío pero para ser prácticos y si tú quieres estar vendiendo y comprando vendiendo y comprando así como estamos ahorita la neta esa madre estorba wey la neta cada quien wey cada quien pero esa madre estorba así wey yo lo que hubiera hecho mejor dejar todo flat todo plano y nomás a puro puro meter carros wey fíjate que este lo metía como normal pero no te lo puedes vender arriba arriba de los 100 wey meterlo arriba de los 100 es billete wey billete 45 puntos tenemos eh vamos al mercado otra vez a llevarnos todos los carros la 1 2 a las 3 y este supuestamente no está nada de dañado verdad no como te asuso este que es su perra madre este no lo vamos a llevar nosotros directamente el carrito chiquito pero pero bonito y ahora nos vamos no mames diario rodeamos a lo pendejo porque nos vamos por el otro lado wey y por este lado estamos bien cerca wey baja la velocidad wey voy a quitar la pincha esponja porque la neta vamos a ser sinceros estorba la wey esto lo tenemos que mandar para allá atrás a arreglar wey ya no nos importa si lo chocamos y tenemos que pagar más de reparación wey ya no nos importa eso antes y ahorita ya estamos en un nivel que no nos importa vamos a estacionarnos pero ahorita lo hicimos lo mismo wey ya no nos importa si nos estrellamos o no ay wey para andar viendo un mensaje de google soup wey es increíble que al día 58 neta no hayamos encontrado ningún mendigo legendario yo no me lo puedo creer wey o no sé si en los primeros episodios si encontré uno pero no lo compramos o si lo compré y después lo vendí no porque si no hubiera estado en uno de los títulos wey no 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 pues no aquí tenemos otros dos se me hace que ahorita ya lo que tenemos ya superamos el récord que teníamos de 40 carros wey a ver amaneció y ahí subasta wey a la una mientras sirve para ir a buscar carritos wey ese dijimos que no se vende verdad a veces como que se me olvida no el S5 no o sea si se vende pero cuando yo digo que no se venden a lo que yo me refiero es que no están como en los 30 por ahí o ese tampoco está en ese precio es a lo que yo me refiero no que no se venda mira y dejamos otro carro a media jaja vamos a mandarlo para allá y justo aquí sale otro perrón 88 78 78 78 me lo llevo verdad no me gusta antes me gustaba la cámara que se mueve wey ahorita ya no me gusta está este carrito aquí NG5 50 40 lo tienes chocado wey 42 pues si no quieres 40 42 lo voy a tener que aventar ahí para que después me salga otro carro por allá este no está chocado wey así que voy a tratar de que no se no chocarlo wey según yo no está maltratado según yo ya vamos a quitar un audífono wey porque ya me tiene bien aturdido la neta espero que no estés chocado verdad pim 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 en estos carros los metía como carros acá medio feos carros son buenos los wey pim 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 ahorita cuantos carros tantean que tenemos wey cuantos que le tantean que digan no mames ahorita ya tienes 40 carros 50 carros 60 carros este si lo podemos meter ya yo ahorita le tanteo que estamos 42 42 así sin más ahorita nos fijamos debería de haber una pinche opción que diga al momento llevas comprados desde que empezaste mil carros un decir no como no si había lugar pero ahorita llevamos comprados 34 no ya yo dije 43 pues si eran esos wey pero nomás los los de esos números al revés y que no se me olvide ir a la subasta no mames se me andaba olvidando no hay pedo que ahí me quede un rato esperando vamos wey no ni pedo wey tin 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 dame un boleto aquí nos sentamos a esperar ay ok ya empezó la subasta esta no la vamos a comprar porque amin si va a subir de valor wey va a llegar a los nah no pues no este también se vende wey bug regar es mío ah pues chito wey no no mames y sigue sin salirme ningún legendario por favor dios si tu me quieres y me amas demuéstramelo demuéstramelo no no me amas no me amas no me amas bueno yo sé que sí pero solo quería un legendario quiero un legendario wey no me ha salido un pinche legendario esta es mi suerte wey esta es mi suerte día noche 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 día esta es mi suerte todos los días no falla ahí está la wey esta es mi suerte vamos a ir a dormir y otra vez a otro día y otro día y otro día y otro día hasta que dios me me dio un poquito más de suerte hasta ese momento imagínate si es hasta que me salgan todos los legendarios voy a acabar la serie wey ya estuvo que la serie duró 200 episodios wey ya todos bien aburridos pero que hago yo que hago yo que hago yo si el chiste son esos los legendarios wey reversazo acomodarnos ahí estamos confiérate tenemos tan eso tiling dale tiling su madre casi me lo estampo ese wey otra mamaban que quiero que sepas que velas y no son iguales wey están parecidas pero no eso vale como 60 bueno después de esto de esta desilusión tan desilusionante nos vamos a volver a dormir wey estamos en miércoles mira cuando estoy grabando este video ahorita está jugando el milan contra el paris saint germain wey y yo aquí grabando wey en vez de verlo pinche partidazo una suba hasta las 3 wey hasta las 3 no manches el perro este ya les explique por como 20 veces que a lo que me refiero cuando digo no se vende es porque no es el precio que quiero que busco como en como 30 por ahí esta fue la que compramos que tenemos ahí que la confundí porque hay dos tipos de camionetas así este si este échame el lucho vamos a guardar aquí porque yo me creo capaz de un día de estos hacer una pendejada y comprar un carro a un precio bien altísimo eh es un audi viejito este es un audi tt 16 claro que el auto se adapta muy bien a mi todo se me adapta bien wey lo que no se me adapta bien son los legendarios que no me sale ni uno wey pin 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 mira soy invisible la ver han de decir la gente ay hasta que se quitó este wey de aquí pum 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 y como aquí hay ta como ahi que iba a decir Vámonos, así, así me quería parquear yo, wey Ay, Dios mío santo Después para arreglar todos esos, wey Para arreglar todos esos carros La putiza que me va a llevar, wey Que pues voy a tratar de hacerlo fuera de cámaras Porque yo sé que en estos momentos ya va a ser muy tedioso Estarme viendo arreglar carros, wey Y no poder encontrar un pinche legendario, wey Ahorita ya no tengo nada que hacer Ah, no mames, ¿a poco de aquí tengo un Audi todavía? No mames, yo no sabía que tenía un Audi aquí, wey Y acá tengo otro, tengo dos Audis Y al rato que por aquí salga otro, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuántos carros tenemos? 38, seguimos sin superar los cachos Los carros que teníamos Teníamos Este ya está arreglado, ¿qué tal la pintura? Un pelín de pintura Pe, 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 pe Vámonos con cuidadito, wey, eh Cuidadito, perro Y aquí a las 3, wey Por eso estoy haciendo esto, porque ahorita tengo tiempo No vamos a malgastar nuestro tiempo ahorita Vamos a meter también este Lo mandamos a donde no queríamos, wey Me equivoqué, wey, es que A veces uno se equivoca de botón, wey Uno no es tan perfecto Yo sé que ustedes piensan que yo soy perfecto Yo sé que ustedes lo piensan Pero no, no es así, wey Mames, 25,000 dólares Por pintarlo todo, wey Cambio, pagué 3,000 Pero aún así es mucho dinero, wey Ok, dejamos caudy por aquí Bien llenito de combustible Y vamos a regresar este para allá, wey Que me equivoqué Vamos a la subasta Esperemos que esta vez sí nos llevemos algo, wey Esperemos Wey, es que ya son muchas subastas De que no me salga nada, wey La neta La madre, ya va a empezar Empezamos con un carrillo jodido, wey No mames Uy, qué sueño me da esto, wey Déjame sentarme bien y prepararme Para que me salga un Misa Misa se me hace que es un ¿Cómo se llama? ¿Un Mazda? Un Nissan GT-R Un Dodge Ese sí, no sé, wey Y un Ferrari 30 Un SS, bueno, está bien, wey Como quiera Aquí no lo vamos a llevar algo de ganancia, wey No sería nomás perder el tiempo O un Supra también Pero pues estos antes se vendían, wey Ahorita ya Lo más que les puede sacar son como 80 Se me hace ¡Oh, wey! ¡No! Y no me puedo ir porque A veces se laguea, wey Porque te tienes que esperar Hasta que se vayan todos Mames Seguimos sin tener fortuna, wey No podemos tener suerte Un poquito de suerte, wey Así mira Un poquito De esos cuatro que me salga uno Ya volveré, wey Ya volveré Y me va a salir uno Tengo la fe de que me va a salir uno Estos weyes antes se vendían ahorita Nomás Por el precio que se venden Fíjense Que lo voy a poner Como auto normal, wey Normalito Sorry Pero tú ya no Ya no eres lo que eras antes No es por ti Es por mí Esto sí se vende Un poquillo más caro Y a pesar de Que estamos Compre y compre, wey Seguimos con Casi 3 millones Yo sé que un millón es prestado Pero Lo podemos regresar fácil, wey No es como que no tuviéramos Con qué regresarlo, wey Con el puro Audi este Lo regresamos, wey Con el puro ese carro Y ahora nos vamos a dormir Y avanzar otro día más Hasta que Podamos llevar un legendario Antes se podía esquivar el ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Qué perro trono? No sé ni la pinche cara Que había puesto de pinche satisfacción Como Antes se podían esquivar los días Ahora Te tienes que esperar Que sean hasta las 12, wey Hasta las 12 Para poder esquivar un día Hola, doña Chona ¿Una Toyota? Ok Una Toyota 29 ¿Cómo que esperabas Una oferta más alta, doña Chona? 31 ¿Te parece más prudente? Gracias, doña Chona Aquí tenemos un Mustang Que pues también No es la gran cosa Pero tiene buenas millas, wey Pim, pim, pim Estos autos no me importan tanto La neta Rebajarles mucho dinero Los que sí sería un pinche Un Audi R8 Uno de esos carros Tenemos mucho que ya no nos sale Tanto un Ferrari Como un Lamborghini, wey Ya no nos han salido, eh Tenemos bastante tiempo Que no nos salen En esta casa diario Hay un carro bueno, wey Diario Tú no fallas, wey Tú también Para mí que compras y vendes, ¿verdad? Tú te vas a dedicar a eso Este auto no tiene ningún daño No hay nada por aquí Nada por allá Nos vamos a ir directamente al mercado Vemos que hay En lo que se hace en las 12 Para esquivar otro día, wey Hasta que de plano Me tengan hasta la madre De que no podamos Encontrar un mendigo legendario, wey Es que sí está gacho, wey Está gacho Que me den un puto legendario Para ya callarme Bueno, también tenía mucho Que no me daban un Porsche Gracias por el Porsche 143 120, wey Esto, wey No voy a hacer que diga un millón, ¿verdad? Ah, ya no tengo zona para mandarlo Dos Audis R8, wey Dos Voy a comprar una pericia De J2 Esperemos que esté todo Todo mal Sí, wey, ahí está De 400 Te lo voy a comprar en 400 cerrado Tenemos otro por acá 420 Dos Saudis Eh, wey Aquí hay buenos carros, eh Quiero que sepas Que aquí en este Ahora sí hubo buenos carros Este se suele vender por más Pero está bien dañado Lo vamos a dejar Estas Teslas también Estas sí se venden bien Yo sé que lo pudiera bajar Hasta los 41 43 No, 47 Voy a ir Quitar los carros que tengo ahí Y venir por estos Y esquivar otro día También nos queda un millón 700 Y estamos a viernes El cobro viene El cobro viene Los lunes Tengo que pagar Como 300 mil Algo así Vamos Como 300 mil Es lo que tengo que pagar Porque veas, wey Pam, pam, pam Cada semana, wey 300 mil Este, wey Ya está Porrado en billete, eh No mames Alcanzaste a frenar Justo en el momento Justo en el momento adecuado, wey Dime que tú no estás dañado Que todos están dañados Sí, pues de arriba te ves, wey Parqueado Que en nuestro lenguaje del español Parqueado Está mal dicho Eso es colosal Eso no O sea No, ok Tenía una amiga que si era Decía, o sea Ok Eso Eso no se dice, wey Eso está mal dicho Ella me vale verga Si está mal dicho o no Todos saben que chingado Significa Parquear Y parquear va a ser Tú dilo que a ti se te hinche Pero yo voy a decir como A mí se me plazca decir, ok ¿Captas? O no captas O sea Y se enoja Conmigo, wey Me vale verga Me dijo Un naco ¿Y qué tiene? Pim, pim, pim Apagamos motor Nos bajamos Y así le dije al agua Y al agua Y nomás se quedó callada Le dije Dija, nadie pidió tu opinión Opinión, eh Opinión Nadie pidió tu opinión Y tú estás hablando, wey De no sé qué putas Pero Yo no dije Ey, ey, wey ¿Se dice así? O está incorrectamente dicho En el diccionario del español Porque dicen que esa palabra Es el spanglish Ni en inglés Ni en español Palabras que Uno inventa Acá en el nurti Vamos por los Otros dos carros Que dejamos Mijo, todavía tenemos Un millón Casi dos Y ya está Lagueado hasta esta madre Yo creo por ya Tontos carros que tengo, wey Déjame guardarlo No vaya al rato Explotar esta madre Este no debe de estar dañado El precio que me lo vendiste Si está dañado Te parto a tu madre Pim, pim, pim Si me quedo sin dinero Ya tengo todos esos carros Listos para vender, wey Este sí está chocado En cuanto nos quedemos sin dinero Ahí tenemos Un montón de coches Para vender Y volver a Conseguir buena feria, wey Este sí con cuidado, wey No, este sí Mames ese Si sale bien caro Arreglarlo, wey Pero bien caro ¿Cuántos carros tenemos? ¿Superamos récord O no superamos récord? Superamos récord Ya vamos para los 50, wey Quiero que llegue el día Que tengamos 100 100 Aunque ahorita se Plaguea Yo creo que por todos los carros Que están ahí Que no tenían contemplado eso Pero quiero llegar un día A cifra de 100 carros Estacionados, wey No uno ni dos 100 Me escuchaste bien Y ahí subasta, eh Y este es un Mercedes AMG Oh, que me tiran Esa pinche camioneta Yo me vuelvo loco, wey A mí me encanta Esa puta camioneta La Mercedes AMG Clase G63 La que dice la canción, wey No mames Esa canción Esa canción Que diga esa puta camioneta, wey No mames Algún día Algún día la tendremos, camaradas Aunque sea de Hot Wheels Pero la tendremos Wey, este pedo Ya se está poniendo Medio macabrón, wey Este camarada Ya tiene Este camarada Ya tiene lag, wey De tantos carros Creo que lo mejor es Irnos deshaciendo, wey ¿Por qué? Así con lag O sea, wey Decía mi amiga, wey Se van a emputar, mija Se van a emputar Por el lag que tengo, wey Ok, no sea el vecino Eso, lo mejor que voy a hacer Es ya vender los carros Que tengo aquí adentro Porque no quiero que No quiero estar con este lag, wey Que los voy a poner De la venta desde acá Que ahorita las 12 Es la subasta Pin, pin, pin No, wey Ok, y el pedo Ya saben qué va a hacer Buscarlo desde aquí 113 51 146 160 118 Tenemos dos 126 El Porsche 261 Que antes valía más Y un Audi R8 Y este no está tan bien Por las millas yo creo 848 Un Tesla 71 Un Mercedes 128 Ya estamos hasta abajo Ahora vamos hasta arriba 316 Que ya comenzó la oferta, wey No nos vayamos a quedar dormidos Y justo por andar Poniendo aquellos a la venta Me los ganen, wey Pues ya llévenselo, ¿no? Yuju Este es mío 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 Mío Que es mío Puta madre Hijos de perro Ah, ese sí llévenselo Pero voy a pujar Porque se vaya más rápido Ya con eso Ya les ayude Para que se vaya más rápido Y me ahorro Tanta pinche pujadera Que aún así Pues ahí siguen, wey Wey, no Quiero un perro legendario Pues Uno, wey Uno Seguimos en esta Lucha interminable, wey De un mendigo Uno solo Solo uno, wey Calmado, fiera Vámonos para arriba ¿Dónde le tengo que hacer Para que vaya más Más rápido Es 51 84 Vamos subiendo Un poquillo Un poquillo, wey En lo que Aquí hay un Mercedes 121 Wey, es neta que Le doy y le doy Y esta madre Muy a huevo da, wey De 884 mil Estamos Ya son todos Bueno, pues no Están estos también Pero ocupo ya vender, wey Porque ya se me trabó Me está trabando el juego, wey Mira Pues ya está en mi cámara Acá se ve, wey Que ya está trabado el juego, wey Me tengo que deshacer ya de mis carros 126 95 110, wey Thank you very much, mijo Ya no voy a rascar tanto tan arriba, wey 130 De todas formas, le estamos ganando Buen billete, wey Pero tampoco te pases de verga Estamos ganándole Pero tampoco te pases de ñonga, wey Con lo que llega Tú tampoco te pases de ñonga, wey A ver, tú 240 Tú si llegas a los 285, wey Está 280, pues Por 5 mil Lo andamos haciendo de pedo, mija Vamos a ver el Audi ¿Qué te parece mi Audi? 500 No, wey ¿Cómo crees que 500? 692 780 mil, wey Oh, wey Tú Tú qué, wey Tú eres bien cheap, wey Tú eres bien Bien barato Quieres ofrecer Lo que se te pega la gana a ti Tú también Entonces, ¿pa' qué putas me haces hablar? Vale 160 Quiero 123 Se están yendo, wey Mames No, wey El otro me daba 123 y una Tú te vas a ir cuando llegue 780 A huevo Que el carro está trayendo gente que ya los vi Que hay como 15 al lado de él 110 110 Eso es Está el Porsche Por el Porsche 230 Es lo menos, mamita Es lo menos, pues Es lo menos, wey 113 Me das muy poco, wey Muy poco que me das 89 100, wey 100 y se cierra 100 y se cierra 4 millones tenemos, wey 4 millones 117 140, mija 140 Te ahorras 20, wey 135 Que buena Ahora este viene por 128 mil Me da 92 Buenísima oferta Que vamos a pedirle 110 mil 105 mil Si me los das Si me los das Si me los das A huevo que me los das Ahora faltan Acá los más baratitos Que este Lo queremos 51 Y llega Con 40 No está mal, wey 47 45 Lo menos, wey Pero llegaste Con buena propuesta Por eso te lo quise vender, wey Este ¿Cuánto nos ofrece? Este Nos da 70 De una 78, wey ¿Y te lo llevas? Te lo llevas Claro que yes ¿Tú cuánto me das, wey? Que me quiero ir a dormir Vendiendo todos, wey 65 Está bien, pero mira 75 Estamos ahí en medio Qué buena Esa, wey No sabe que se puede meter ¿O qué? Mija, te puedes meter a verlos, eh No hay ningún miedo Nada más porque te quedaste Allá afuera Con miedo, wey Se lo dejo en 47 Y me quedan Dos carros, wey Dos carritos Y ya se siente Menos lagado Les dije que era Por todos los carros Que teníamos, wey Yo creo que el juego No me soporta Mi computadora no soporta Que tenga tantos carros Pero mira Dos milloncitos Y decimos Ahorita en este momento Así de sencillo Dos millones Mira, ya que hay un Supra ¿Cómo así? Si ya no quiero comprar carros Mijo Ya no quiero comprar carros Y aquí me los pones Y luego el mercado Está abierto Voy a ver lo que hay por aquí No me importó tanto Sin esta sucia Tenemos clientes Vamos al mercado de coches Compramos carros Y aquí los vamos a tener que dejar Y en el próximo episodio Nos los llevamos Ok Ya tenemos el primero Este también sale cara Cara, cara Como que digamos cara No, ¿verdad? Pero sí Tenemos otro Audi Por ahí Wey Este no lo llevamos Por 30 Ya compramos 3 aquí Seguimos por el cuarto Aquí la ñonga Seguimos por el cuarto Estamos Por el quinto Y aquí se mueve así Y aquí se mueve así Hace una pericia Porque no me gustó el precio Me lo estás dando Demasiado caro Siento yo Y pa chingar mi madre Está bien al reporte Todavía más caro 460 para poder recuperar Algo de lo que le metí Hay que venir nuevo 110 mil Si pueden ver Si pueden ver cómo está de vacío Si se alcanza a ver Cómo está de vacío Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Me pueden regalar un like Comentar Suscribirse Pues hasta luego Adiós Adiós